La posada, compadre, Panchito Redondo Así que compadre, Javier Rosa, pa' toda la plebada de la navaja Y trae filo, pariente, márcale, Macario ¡Fuya! Dronaba los radios, mala copia, no era exacta La fiesta en su punto, muy a gusto la pasaban Cuando había avanzada una patrulla por delante Para que checaran los que fueran a toparse Pero no hubo de otra y lo recibieron a plomo Y no se detuvo aquel convoy de militares La hablita de sendida y de rifles largos, tiro arriba El mini, mi hermano y las guajolotas, bien pilas Todos los civiles vayan haciéndose a un lado Porque los guachitos no otran un plan limitado Llegaron tirando y así mismo contestaron Y apenas salieron el azteca y su comando Unos entre el monte y otros por brecha salieron Parecía de día de tanta lumbre que dijeron La fiesta se arruinó por la presencia de guachos Músicos y staff detenidos se llevaron Pero con billete todo eso quedó arreglado El tiro está cantado y al rato lo terminamos Yo no ando buscando quien la hizo ni quien la pague Nomás ando cuidando los terrenos de mi padre Si estoy en su lista pa' borrar mi nombre tengo Aplomo billete de Sirán para ir sabiendo Soy hijo de un hombre por la mafia respetado Pa' que se canso orden aún se sigue respetando Traigo a mi plebada bien peligros pa' dar guerra Rifles pa' que duran o facilito nos tientan Unos de ministro y uno que otro de soldado A todos con su cuerno huele requise en la mano Juntos coordinados por ranchas, cerros y brechas Desde la playita hasta lo alto de la sierra La superastreca bien baja de mi cintura Y agarre camino y estamos con lo que venga Que sigan buscando a ver cuando nos topamos Pa' darnos un tiro tampoco no sé ratarme Pero facilito no crean que van a encontrarme La suerte está en el aire y por el as voy a rifarme El que va a la posada compadre Pantito Redondo Puro Sonora Pa' todas las clicas viejos, a todos los presentes Hola compadre Tío, ánimo